Ok. Bueno, muy buenas tardes, este, chicos y chicas, este, bienvenido Marco también, al profe Marco. Eso es, hermano. Buena vida, aquí estamos en la clase de, bueno, ahí lo ven en pantalla, el veintinueve de agosto del dos mil veintitrés, y este, eventualmente, lo que vamos a trabajar el día de hoy, hicimos, o hablé con Marco, preferiblemente para hacer grabación, porque el tema del paquete TIX es muy robusto, tiene demasiado, el manual, imagínense en chiquillos, chiquillos que tienen como quinientas páginas, y Dios guardeable de PGplots, ¿verdad? El otro paquete, tiene mil páginas, entonces, hay demasiado que hacer, pero prefiero darles como una introducción, ¿verdad? Una introducción básica, igual para todos aquellos que vean este, este video, pues que tengan una idea de lo que se utiliza por acá. La idea es que voy a hacer como unos tres ejemplos, bueno, tres, cuatro ejemplos, y terminamos usando Matcha, que en realidad no es una aplicación, sino que es un sitio web, en el cual ustedes pueden, o pueden utilizarlo para dibujar código látex, de una manera sencilla. Lo que no dibuja es gráficas, pero eso nos vamos a dar cuenta con respecto a lo que vayamos haciendo. Ok, ahí me está diciendo Alejandro que Penélope está con ella, Alejandro Sandí, no sé quién es Alejandro Sandí. Carlos Torres, este, y Priscila Torres, dime que levantaron la mano. Ajá, ¿qué pasó, chiquillos, que levantaron la mano ustedes? Si alguno tiene un mensaje, de, por ejemplo, que están juntos, escríbelo en el chat para tener evidencia, por favor. Me lo escriben a mí o a todos, por favor. Entonces, para que no haya problemas. Bueno, ahí los espero en el chat cuando escriban. Bueno, muy bien, entonces, chiquillos, aquí tengo ya un preámbulo, ¿verdad? Tengo, este, ya una página abierta que habla sobre el uso básico de TIX, y lo que he cargado solamente es el paquete Babel en la línea 2, y el paquete Graphics. Y, bueno, tenemos ahí lo que es una introducción. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, aquí en la línea 4, voy a convocar, o invocar, ¿verdad?, el paquete TIX. TIX es un paquete creado por Tiltantau, creo que se llama, no sé si en el irlandés, pero, este, lo que nos interesa de este paquete, este, es que nosotros podemos aquí graficar. Observen que lo voy a hacer con cuidado, lo cargo, y eventualmente no se compila nada, pero lo que nos interesa es que podemos hacer todos los dibujos correspondientemente. Muy bien. TIX tiene también lo que se llaman librerías. Tiene un montón de librerías. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a cargar las, una librería, hay unas como arrows, que son flechas, flechas geométricas, o sea, tenemos bastantes librerías al respecto, y ustedes las pueden manipular, ¿verdad? Entonces, para que lo contemplen. Vamos a ver a Fabio, apagarle, Fabio, por favor, ubíquese. Hay que tener, ¿tengo que tener la cámara activada, profe? No, 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 solamente apague el micrófono. Ah, disculpe, no sabe que está apagado. No, está encendido, al contrario. Bueno, no importa, no pasa nada, Fabio. Muy bien, lo que les iba a decir, chiquillos, es que vamos aquí, en la línea 4 cargué el paquete tics, y aquí vamos a colocar algo que se llama las librerías. Entonces, yo voy a poner uc tics, le vamos a escribir aquí, librería, library, library, pero ustedes saben que se pronuncia diferente, y aquí, la que voy a cargar por defecto, es chaves.geométrica. Si yo no cargo esta librería, me puede dar error algunos, ¿cómo se llaman? Algunas codificaciones, algunos comandos que tengan al respecto. Entonces, eso que está aquí, es necesario, ¿verdad? Uno separa también las librerías con comas, por ejemplo, una librería que podemos usar, no es necesario, pero es esta que se llama arrows, que llaman flechas, hay otra que se llama shapes, ¿verdad? Hay otra que se llama shadows, que son para sombras, y un montón de librerías, y un montón de cosillas más que puedo ir agregando. Eso lo pueden ver en la documentación o en manual de arte. Bueno, voy a trabajar por secciones, y en cada sección, yo voy a trabajar ejemplos al respecto. La codificación es un poco diferente, para que ustedes lo dimensionen, entonces, por ejemplo, voy a dibujar, voy a empezar a dibujar lo que es texto, y colocar rectas, hacer dibujos. Entonces, yo voy a colocar aquí, en la línea 14, una sección, le pongo rectas, nada más lo voy a compilar, para que vean cómo se cambia en el PDF, y lo que voy a escribir es ya el ambiente que se utiliza en TIX, que fue con base en lo que les expliqué anteriormente, después de cargadas, cargada el paquete en la línea 4. Entonces, por ejemplo, aquí el ambiente es igual que un Beijing, ¿verdad? Beijing y un Ent, pero el comando que vamos a usar se llama TIX Picture, ¿ok? Entonces, en medio de ese comando, yo lo que voy a escribir es exactamente un código, es un poquito diferente, y si olvidamos algunos detalles, puede ser que no nos compile el editor. Entonces, como ejemplo, un punto y coma, como si fuera un código a la hora de programación. Entonces, el comando aquí es para dibujar. Entonces, yo en el grupo mío vi algo muy rápido, pero igual usamos, yo no hablo mucho inglés, ustedes me ayudan, eso es draw, draw, la pronunciación, ustedes me ayudan ahí después. Pero, eso significa que ese comando es que yo voy a dibujar. ¿Qué voy a dibujar? El comando empieza así, entre paréntesis cuadrados, y en medio de esos paréntesis cuadrados, vamos a colocar elementos que nos permitan caracterizar ese objeto. Por ejemplo, el grosor, el color, que si tiene un sombreado, que si tiene un interlineado, todo eso lo podemos caracterizar. Para que ustedes me sigan, por ejemplo, yo puedo colocar gris, ¿verdad? En inglés, significa que lo que voy a dibujar va a ser de color gris, y por ejemplo, con una coma, yo separo y explico su atributo. Por ejemplo, aquí puedo colocar tick, que significa que la línea, por defecto, vamos a pensar que es una línea que voy a dibujar, pues va a tener cierto grosor, creo que es de 2pt o 1.5pt, ¿verdad? Que es una medida estándar que se utiliza al nivel de este ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, si yo escribo menos 1,2, significa que es un par ordenado, como si fuera geometría analítica. Significa que en el punto, significa menos 1, ¿verdad? En el eje X, y 2 en el eje Y, yo voy a colocar un punto ahí imaginario, y esta doble línea significa que voy a trazar un segmento que conecte con un punto. Un punto, me lo puedo inventar. Por ejemplo, puede ser el 2, coma menos 4, y le colocamos un punto y coma. Esto es muy importante. Si yo no coloco el punto y coma, puede suceder que no compile, que la compilación de error. Aquí vamos a compilar, para que ustedes perciban, que es una línea que tiene ese sentido. Entonces, ahí tenemos dibujada una línea. Vean que yo puedo jugar con estos valores. Puedo ponerle 2,8, 2,3, pongámosle aquí 2,8, para que ustedes vean cómo va cambiando la apariencia. Pero vean que ahí, antes era una recta decreciente, ahora es una recta creciente. Pero bueno, son elementos, por ejemplo, si algún grupo va a hablar de función lineal, que pueden incorporar perfectamente en el trabajo, en el proyecto final. Entonces, ahí tenemos el 2, menos 4. La línea salió gris, no se percibe, tal vez por esto. Voy a ponerle red. Vean que usamos colores en inglés. Entonces, ahí sale una línea roja, por ejemplo. Y si yo no quiero usar TIN, y si yo quiero, por ejemplo, algunos me han preguntado, profe, ¿se le puede poner flechas? Sí, uno le puede poner flechas. Entonces, uno lo que hace es que voy a colocar una coma aquí, después de TIN. Uno coloca un guioncito, y ojo, si yo coloco el simbolito, el simbolito de menor o mayor. Bueno, no sé cómo se ve ahí, ustedes me dirán. Entonces, si yo compilo, observen que esto me permite generar la flecha. Ah, mira, aquí tengo un problema. Vamos a ver qué fue lo que me tiró. Ah, sí. Resulta que cuando uno carga el paquete Babel, el hecho de usar español genera errores con este código, con este código que es del teclado. Si uno quiere evitar este error, y uno tiene el paquete Babel, entonces yo lo que voy a hacer es eso. Me voy a ir a la librería, en la línea 5. ¿Se acuerdan que yo cargué la librería? Y lo que voy a hacer es que, vamos a ver si nos funciona. Voy a, hay un paquete, una librería específicamente para el idioma español y el portugués, y todos los que tienen tildes y apóstrofes. Entonces, si yo cargo Babel en la línea 5, yo creo que ya quito el error. Ah, sí, ven, ya quito el error. Y ustedes podrán percibir que, en efecto, hay una flechita de ese tipo. Todo eso es muy importante porque vean que la flecha, vean que el sentido fue que se la coloqué al final. Pero vean que no hay flecha aquí al inicio, donde empieza recta. Si uno quiere cerrar con una flecha, uno puede colocar una flecha al revés. Y eso me permite entender que la recta va a tener flechas al inicio y al final. Algunos me dirán, profe, pero, ¿y cómo hago yo para que esa flecha tenga un circulito? Un circulito abierto. Me lo han preguntado. Bueno, yo la puedo borrar y pongo una O minúscula. Si yo coloco una O minúscula, esperemos que compile, ya me sale, ven, con un por defecto, con un círculo abierto. Y algunos dirán, profe, ¿y el círculo cerrado? Bueno, pónganle ahí un asterisco. Entonces, si ustedes ponen un asterisco, pues va a salir con el circulito cerrado. Algunos me dirán, profe, es que la flecha no me gusta, porque todo pasa, miren. Entonces, me dicen, es que esa flecha no me gusta. Entonces, cuando yo cargué aquí arriba, la librería Arups, la de flechas, tengo un montón de flechas que puedo acordarme. Bueno, no me acuerdo de todas, pero, por ejemplo, me acuerdo que un tipo de flecha, para no colocar el simbolito de la flecha, es la que es propiamente de este ambiente que se llama látex. Vean que es así. Todo esto es una punta de flecha, látex, y tiene como esa apóstrofe al final. Entonces, observen cómo cambian el PDF y ven que sale como más alargada. Entonces, vean que aquí uno puede cambiar muchas cosas con lo que es tipo de flecha. Uno que me gusta mucho es que en vez de colocar látex, puedo escribir triángulo y darle un ángulo. Creo que era 60 o 45 grados. Entonces, si yo escribe triángulo 45, la punta de flecha me va a salir, ven, más grande y con un ángulo de 45 grados. No sé en dónde, pero eso decía el manual. Y si le pongo 60, pues es una flecha más abierta. Entonces, ven, solo lo puedo hacer porque tengo la librería de flechas Arrows, ¿verdad? Es la que está cargada aquí. Si yo no cargo esta librería, posiblemente ya me dé o me genere error. No sé si tienen dudas con este primer dibujito que hice. Alguna consulta. Lo expliqué un poquito rápido, pero es porque, ¿cómo se llama? Queda para efectos de video. Lo pueden reproducir luego. Marco, vos no tenías dudas, ¿no? No, nada más le estaba comentando bien el chat. No sé si ves que Nikel dice que que el paquete no le cargue, no le cargue el geometric. Eso es seguramente porque tiene shapes, geometric. Sí, y es chase.geometrics. Ok. Ok. Para que ustedes no se me pierdan, por si alguno quiere reproducir y seguirme, voy a hacer esto. Les voy a pasar por el chat, ¿verdad? Les voy a pasar a todos por el chat, mi, todo el texto. Les acabo de pasar todo este código. Si ustedes quieren, le dan control C, control V y lo pegan, lo pegan en una página en blanco para que lo reproduzcan, ¿verdad? Para que, este, ya no tenga errores. No debería tener errores. Ya tiene errores, no los quiere orles. Definitivamente. Ok. De que les, este, hay, si tienes dudas, compílalo y nos avisas cómo nos vas. Fíjate, fíjense muy bien aquí, ¿verdad? Lo dice shapes, geometric. Es un punto. No es una coma por si lo están reproduciendo. No sé si lo pasaste el chat de aquí, Raymond, o lo pasaste el chat de Telegram de tu grupo. Muy buena pregunta, no sé. Vamos a, vamos a copiarlo. Se supone que lo pasé al chat. Vamos a ver, al chat de. Ajá. Vamos a pasarlo al chat. Ah, no, ya lo, ya lo pasé al chat de aquí de Zoom. Lo pasé al chat de Zoom, cualquier cosa. Entonces, copian y pegan y debería compilarles sin problema. Ok. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver si entendimos el código. Yo voy a trabajar en esto un ratito, otro ratito, para que entiendan todo lo que se puede hacer acá. Vamos a escribir este comando. Voy a preguntarles a ustedes, chiquillos, para qué era lo que funcionaba este comando. ¿Qué significa si lo traduzco al español? Para dibujar. Ajá, muy bien. Ahí, Nathan, muchas gracias. Vas para dibujar. Paréntesis cuadrado. ¿Qué significa este código? Vamos a ver. Voy a colocar block y voy a colocar tick. Entonces, ¿qué significan estas dos instrucciones? Nada más por sí. Para, para ver si vamos entendiendo la codificación. Entonces, ¿qué, qué significa eso, chiquillos? No he compilado, pero ¿qué significará? Voy a dibujar algo, pero ¿qué características tiene? Una raya azul. Ah, una raya azul y el tick. ¿Qué significaba? Es algo con el, con el, con esto, con el tamaño, pero no es el tamaño. Bueno, les repito, es el grosor, ¿verdad? Es el grosor que va a tener la línea. Vamos a ver. Entonces, vean que no he compilado, porque la idea de esto es que ustedes logren adivinar qué es lo que va a salir. Muy bien. ¿Qué significaría eso? Entonces, chiquillos, y punto y coma al final. Ahora sí, ¿qué voy a dibujar ahí? ¿Y qué debería aparecer? No tengan miedo. No, no se apenen, chiquillos. Bueno, yo les digo, y ahí después se animan. Es una línea azul que va de menos uno coma menos uno al punto dos coma dos. Vamos a ver qué sucede. Y, este, ahí está la línea. Muy bien. ¿Tiene flechas? No tiene flechas. ¿Cómo se las agrego? Coloco una coma, coloco un guión, y le puedo colocar, por ejemplo, este simbolito. Ese simbolito puede ser que genere problemas, pero observen aquí mi puntero, dónde está la punta de la flechita. Y entonces, así agregamos esa flechita. Si agrego una O minúscula, entonces, por ejemplo, antes significa que va a salir un círculo abierto. Si yo pongo la O minúscula al final, ¿verdad? Como si fuera una carita sorprendida, entonces van a salir dos circulitos abiertos. Y si le coloco, si le coloco este símbolo al inicio, significa que va a salir entonces una flechita. Y si le pongo látex con apóstrofe, significa que va a salir la flecha que es solamente de látex. No sé por qué, pero sale esa puntilla de flecha que se llama así, látex, ¿verdad? Es la codificación que tenemos. Hay un montón de flechas, pero pueden revisar luego el manual o me pueden consultar. Ok, observen ustedes que algo es muy importante. Cuando yo dibujo en tics, lo que dibujé en la línea 16 queda por debajo de lo que dibujé en la línea 17. Entonces, el orden en que dibujen es muy importante. Esto se llaman capas. Entonces, quiere decir que lo que esté antes, el primer DAO, que ustedes coloquen, es una capa sobre otra. Si yo les doy vuelta a estos dos códigos, significa que lo que sea rojo va a quedar por arriba de lo que es en azul. Pero eso es muy importante a la hora de dibujar, la hora que usa una articulación de capas. Bueno, algo que voy a aprovechar acá, observen que esas dos líneas se intersecan. Hay un comando, un paquete, una librería que se llama intersección. Yo no la voy a usar, porque si no, se nos va toda la clase. Entonces, vamos a dibujar ahí la intersección de estas dos. Ya yo, pues esto lo hice en GeoGebra, para saber dónde se intersecan. Y entonces ya sé que es en el punto 0, 0. Pero con intersección, el mismo tics les calcula dónde está. Lo que voy a hacer es que voy a denominar con un nombre, cómo se llama esa intersección. Entonces, vamos a utilizar este comando. Yo voy a pedirle que la intersección sea un punto. Voy a hacer que es un punto. Entonces, voy a utilizar la palabra fill, que fill en inglés, podríamos entender esa traducción, es que voy a rellenar ese puntito de un color. Voy a ponerle black, para que el puntito quede de color negro. Y, como les digo, ya yo sé en qué lugar sucede. El punto de intersección va a ser el 0, 0. Pero, si yo pongo solo 0, 0, resulta y sucede que no me hace el punto. Yo tengo que darle un insumo más. Significa que voy a escribir circle, ¿verdad? Voy a hacer un círculo centrado en 0, 0. Y aquí, le voy a colocar el radio. Por defecto, las unidades que utiliza tics son pt, son puntos. Pero ustedes pueden poner centímetros, pueden poner milímetros. Yo lo voy a clarificar con dos pt. Entonces, voy a hacer un círculo centrado en 0, 0. Y, además, yo quiero que aparezca el nombre. Que aparezca un nombre a la par, que ese sea el punto de intersección. Entonces, yo puedo escribir lo siguiente después de ese 2 pt. Puedo escribir node. Y, entre paréntesis cuadrados, voy a pedir una dirección a ese node. Ahorita no se la voy a escribir para que ustedes me entiendan. Y aquí, le vamos a poner el nombre a ese punto de intersección. Voy a ponerle ese punto de intersección a mayúscula. Y le vamos a colocar el punto y coma. Entonces, quiero que vean que cuando yo compilo, esta introducción me permite generar el punto A. Pero vean lo que pasó. ¿Qué le pasó al punto A, chiquillos? ¿Ustedes notan A? ¿O qué es lo que está pasando cuando escribí letra A? Voy a quitar A y voy a poner punto. La parábola puntu. ¿Palló encima del punto, profe? Sí, exactamente. Exactamente. Que andan muy bien. Le cae encima. Y eso se ve muy feo. Eso perturba la vista y el corazón. Entonces, lo que vamos a hacer es que al nodo yo le voy a pedir una indicación para que aparezca la derecha o aparezca la izquierda. El comando, hay muchas formas de hacerlo, pero una instrucción es escribir anchos, ¿verdad? Y pedirle que tenga una dirección como los puntos cardinales. Por ejemplo, yo puedo escribir West, ¿qué significa? Al oeste. Y significa que la palabra va a salir, observen, de este lado. Ven, si yo quito West y por ejemplo escribo Est, ¿verdad? Me acordé de One Piece, qué bueno. Y entonces resulta y sucede que va a aparecer del otro lado, ¿verdad? Al este. Vean que es como contrario. Entonces no se asusten en ese sentido. Es una cuestión, una posición caligráfica, algo así venía. Voy a colocar Norte para que ustedes vayan viendo las posiciones y vean que el Norte va a salir al Sur. Entonces está invertido, pero como les digo, es una forma de hacerlo. Y nos queda solo un punto cardinal, que si no es gallo es gallina, ¿verdad? Entonces podemos escribir el Sur para que eventualmente la palabra punto aparezca hacia arriba. Igual, hay otras librerías, sí, otras librerías que se pueden cargar para que ustedes puedan jugar con toda esta información. Voy a ponerle la que estaba originalmente, que era este o este. Y si ustedes quieren un control más acertado, se podría usar dentro de este mismo comando la palabra X Shift. Significa que voy a controlar el eje X y le voy a pedir que a la palabra punto, que ya está al oeste, pero la quiero alejar un poquito más, le voy a pedir que en el eje X me mueva un centímetro a la derecha. Entonces, cuando compilo, vean que se aleja un centímetro. Pero, por ejemplo, le puedo pedir una media negativa. Yo le puedo poner menos un centímetro y lo que hago es que más bien se mueva correspondientemente. Si no quieren moverse en el eje X, se puede usar Y Shift y eso es un control sobre el eje Y. Entonces, por ejemplo, ven, ahí ustedes pueden jugar con Y Shift y X Shift. Incluso se lo voy a agregar, chiquillos, para que ustedes tengan un control total de esto que está aquí. Entonces, ¿qué significa esto? El nodo, voy a quitarle el anchor, pero si yo les pongo Y Shift y X Shift, significa que la palabra punto va a salir un centímetro hacia arriba y un centímetro hacia la derecha. ¿Verdad? Igual le puedo poner 0,5 y 0,5 para tener un control, un control al respecto. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre la colocación de palabras de lo que es nodos? No sé si tienen dudas. Voy a poner aquí 0 centímetros. Vamos grabando, ¿sí? Muy bien. La palabra punto, por ejemplo, la puedo poner en dólares o si tienen una fórmula matemática, para que ustedes ahí escriban también las fórmulas que tienen al respecto. Entonces, por ejemplo, originalmente yo le llamé A, le puedo colocar la A entre dólares, para que aparezca como D. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chiquillos, algo que quieran explorar de esta primera A, de ese primer ejemplo. Bueno, Dayler, dime vos. Profe, por casualidad, en la línea 17, después del látex, ¿cuál es esa comilla? Y el que está ahí es un menos 0. Es una O minúscula y esto es un guión bajo. Ah, ok. Gracias. No se preocupe. Por si alguno me quiere seguir nuevamente, entonces les voy a copiar todo el documento, para que ustedes copien y peguen y puedan compilar eventualmente en su archivo. Entonces me voy de nuevo al chat, chiquillos y chiquillas, y les voy a copiar todo el código para que lo ejecule. Si alguno ocupa una línea, o me pregunta cómo es su compañero, perfecto. Bueno, ya aquí tenemos entonces, chicos y chicas, lo que son rectas. Ahora vamos a dibujar figuras. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar esta línea, y esta línea es para yo guiarme, para yo entender que voy a hacer otra cosa. Esto no lo compila, es decir, este látex no lo compila. Lo que son porcentajes, ya el propio Marco o yo les hemos explicado que un porcentaje, iniciando la línea, es solamente una forma de separación, o bien, de visualizar mejor la información. Entonces, vamos a colocar un section, y este section le vamos a colocar la palabra figuras. Entonces vamos a hacer algunas figuras al respecto. Una de las cosas que están en la práctica, la práctica 9, es dibujar nodos. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es configurar un nodo. ¿Cómo se hace? El comando se llama tixet, y tixet lo que me permite a mí es generar o construir nodos con un nombre específico. Yo de cariño le vamos a poner a este nodo, le vamos a poner nodito, o le ponen yodito, cafecito, lo que ustedes quieran, o mondongo, como hacía la clase pasada. Y aquí le voy a colocar unas características a nodito. ¿Qué es esto? Yo le voy a poner un color, le voy a poner una figura, le voy a poner ciertas características cada vez que yo invoque la palabra nodito. Entonces, ¿qué es esto? Voy a poner un slash, y aquí voy a colocar un puntito después de nodito. Eso que vamos a hacer es que le voy a colocar un estilo, le coloco un igual, y abro, pongo un igual, perdón, aquí el teclado no me ayuda. Y aquí, entre estas llaves que agregué, ya que no son las del inicio, sino que en medio de estas llaves, vamos a colocar características de lo que sea un nodito. ¿Qué es eso? Si yo quiero un cuadrado, si yo quiero un color específico, o si yo quiero ciertas características sobre esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo invoqué en la librería, yo invoqué en la línea 5 la librería que se llama Geometrics, Tape Geometrics. Esto significa que yo puedo cargar, por ejemplo, figuras que sean polígonos regulares. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, aquí, yo puedo colocar este código. Regular, polígono, ¿Cómo era? Polígono. Ajá. Entonces, voy a invocar un polígono regular. Ahora, yo tengo que, como cargue una librería, yo quiero saber qué tipo de polígono regular quiero construir. Bueno, yo puedo colocar, por ejemplo, un regular polígono, y le pongo este comando que size, si, ¿verdad? Lo describe mejor ustedes. Significa que es un polígono regular, y le voy a pedir un número de lados. Esto lo puedo cambiar y lo vamos a probar ahora. Voy a escribirle 6 para construir un hexágono. Solo lo puedo hacer porque tengo cargada la librería que está en la línea 5, si no me equivoco. Ahora, pongo una coma, y puedo poner otra característica. Por ejemplo, puedo escribir fill, igual, y puedo pedirle a este polígono regular, a este hexágono, que tenga, por ejemplo, no sé, un relleno de color verde. Entonces, Rayman le va a poner verde. Ay, perdón. Este, en inglés es green. Se me olvida que estamos en inglés. Y, este, otra característica, es que, por ejemplo, le puedo escribir la palabra dibujar, ¿verdad? En inglés, y le puedo pedir que el borde, el borde de este polígono regular, sea, por ejemplo, de color rojo. Entonces, pongo draw, igual a red. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo colocar? Puedo colocar, por ejemplo, una coma, y escribo la palabra text. ¿Verdad? Puedo colocar este text, y el color del texto, que yo coloque adentro, vamos a ponérselo black, es decir, de color negro. Esto que está aquí, este, viene también en las guías, pero, mejor se los explico, para que sepan que ustedes construyen cosas, y le ponen ciertas características. Entonces, bueno, ¿cómo funciona ahora esto, con lo que hemos hecho? Voy a escribir el mismo ambiente, Beijing Text Picture. Vamos a escribir Beijing Text Picture, y aquí comienzo, ya a dibujar, ¿verdad? A hacer las cosas, que ustedes conocen. Entonces, lo que voy a hacer, es invocar nodos. Antes yo escribía draw, ahora voy a escribir la palabra node. Y entonces, ¿cómo hacemos, para invocar lo que construir? Recuerden que yo me inventé, algo que se llamaba nodito. Entonces, yo voy a escribir, voy a escribir esto. Entre paréntesis cuadrados, escribo la palabra nodito, porque la figura que construí, se llama nodito. Nodito, vean que está aquí. Si ustedes ponen aquí, no sé, amigo, y esto se llama amigo, tiene que ser el mismo nombre. Igual, ustedes pueden hacer otro tick set, si no ocurre, y pueden inventarse otro nombre, y hacer otra cosa al respecto. Bueno, lo tienen que hacer parte de las guías. Entonces, vean que si yo escribo nodito, y yo escribo, por ejemplo, la letra A, y coloco el punto y coma, entonces, lo que quiero que entiendan aquí, es que cuando yo compilo, este, vamos a ver, que eso fue lo que pasó acá. Tick set, ajá, nodito, ahí me pasó un error. Vamos a ver, qué fue lo que sucedió. Escale, ajá, tick set, begin tics picture, nodo de nodito. el error está en la línea 22, no sé cuál sea, pero sé que está ahí. Ahí está el error de la línea 22, vamos a ver, qué fue lo que pasó. Tick, ticks, ticks, ah, ya, es que aquí es tick set. Ese es el error, muchas gracias. Ahora sí, gracias. Muy bien, voy a pasarle a todos este código, que están viendo en pantalla, por el chat, por si, este, ya se compila bien, entonces, por si lo quieren ir ejecutando. Ajá. Ahí se lo mandé a los compañeros, perdón, tengo que mandárselo a todos en reunión, que se los mandé a unos chiquillos que me escribieron, se quedaron ya. Entonces, este, ahí, eventualmente compilamos, y observen, ¿qué salió ahí, chiquillos? Salió un hexágono, ¿por qué? Porque cuando yo invoco a nodito, nodito siempre construye un hexágono, y lo que cambia es lo que él escribió en el texto. Ven que aquí escribí la palabra, ¿qué pasa si nodito, yo, por ejemplo, ya no le pongo que el número de lado sea 6, sino que le pongo 5. El fill ya no es green, sino que le pongo, por ejemplo, red, y le voy a colocar un porcentaje, con un 50, para que se entienda que es un 50% del color rojo. Y aquí, en vez de red, vamos a ponerle black, eso es para que el borde ahora sea de color negro. Y en vez de colocarle que el texto sea negro, se lo vamos a poner white, para que sea de color blanco. Entonces, vean que vuelvo a compilar, sigue siendo nodito, pero vean que las características o el atributo va a cambiar ahora. Entonces, vean que sigue siendo un pentágono, pero vean lo que pasó. No sé si me van siguiendo, chiquillos. Es lo que pasa cada vez que pongo nodito. Bueno, ahí vayan viendo, vayan revisando, vayan viendo todas las características. Una cosa interesantísima que yo puedo hacer, es que hay algo que se llaman macros. Entonces, por ejemplo, a veces yo quiero hacer muchos noditos, pero quiero cambiarles el color a todos ellos. Entonces, una cosa que uno puede hacer, es que por ejemplo, donde viene el fill, que es el relleno, yo puedo escribir número uno. El numeral es un código, es un código que tenemos aquí presente, para poder cambiar el color a cada nodito que construyen. Ustedes me dirán, ¿Qué pasa si yo pongo fill número uno? Bueno, vean lo que pasa aquí. Si yo pongo nodito, pero fill tenía número uno, entonces, si yo pongo nodito igual a red, y compilo, entonces, bueno, primero darnos cuenta que compila, pero observen que, a la hora de escribir igual a red, significa que, toma todo nodito, y al ponerle igual a red, busca donde está el número uno, y sabe que ahí tiene que poner el color. Tan que interesante. Y lo puedo hacer, de las dos formas. Por ejemplo, si yo pongo, número uno, número uno, y escribo nodito red, hace dos cosas, tanto el relleno, como el borde, me los ejecuta de color rojo. Entonces, observen que eso es lo que va a pasar, con nodito red. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿Qué pasa si el profe llega y dice, bueno, voy a hacer otro nodo, este, no le voy a poner rojo, sino que le voy a colocar color azul, y le voy a pedir que, vean este comando, le voy a pedir que salga, a la derecha de, o, a la derecha de, y voy a usar este código. A este nodo le voy a poner, A, y entonces le voy a pedir que salga a la derecha de, vean, vamos a ver si funciona, porque, no me acuerdo si da detalles. Ven, entonces, observen que, el nuevo código, que es nodito azul, vean que le puse azul, salió a la derecha del que llamé A, que a este yo le pongo, no sé, Rayman, entonces, yo puedo pedirle aquí, que salga a la derecha del, del nuevo nodo, que le puse Rayman, entonces, son cositas que uno puede ir haciendo, al respecto. Muy bien, y podemos seguir así, vamos a ver, yo puedo escribir, un nodito, que sea por ejemplo, ya le pongo, por ejemplo, green, y le puedo pedir, que salga a la derecha de Rayman, pero, ya hice Rayman, entonces, a este nodito, le pongo otro nombre, le vamos a poner marco, entonces, le voy a pedir, que salga a la derecha de marco, a la derecha de marco, entonces, cuando compilo, observen que, este, sale uno de color verde, pero a la derecha, ven que, se respeta el derecha de, izquierda de, sus traducciones en inglés, funcionan, muy parecido, no sé si me van entendiendo, esto de los nodos chiquillos, y las figuritas, no sé si tienen dudas, preguntas, vamos a ver, vamos a ver, fíjense, a ver, si no hay alguna duda, alguna pregunta, vean que aquí construí nodito, vamos a hacer uno más, nada más para, para entender esta idea, voy a hacer, voy a hacer otro nodo, le voy a poner otro nombre, le vamos a poner nodito, a ver si le voy a poner, este, yodito, que rico el yodito, le vamos a poner yodito, un cafecito, verdad, a estas dos horas de la tarde, y este, a yodito, pues le voy a cambiar el estilo, voy a pedirle, que en vez de cinco lados, me salgan diez lados, este, el film, pues le vamos a poner igual, número uno y número uno, pero el texto, que va a salir aquí, ya no va a ser white, sino que le vamos a poner black, verdad, para que salga negro, entonces, observen que, vamos a hacer esto, voy a colocar, ay Dios mío, se nos va aquí el código, entonces lo que voy a hacer aquí, chicos y chicas, es que voy a colocar un nodito, ya no le voy a poner nodito, ahora, el nuevo nodo, se llama yodito, le voy a poner a yodito, que salga de color, no sé, yellow, verdad, vamos practicando inglés, y le voy a pedir, que salga debajo, del nodo de color verde, ay pero que torta, vamos a repasar, que pasa, que pasa, con el nodo de color verde, tiene nombre, chiquillos, y chiquillos, un nodito se llamaba Raymond, otro nodito se llamaba Marco, pero el que está en la línea veintisiete, tiene nombre, que opinan ustedes, no, no tiene nombre, no, dice Sebastián que no, y como Sebastián habló, le vamos a poner Sebastián, compilamos, vean como se le ponen nombres, a los nodos, y observen que, ahí está bien, ay pero tenemos un problema, como que se ve verde, y amarillo, bueno lo que está pasando, aquí chiquillos, es que resulta, que yo le pedí, al nodo a yodito, que es de amarillo, que salga a la derecha de Marco, pero ya a la derecha de Marco, estaba en el nodo, que se llamaba Sebastián, entonces yo lo que tengo que hacer, a este nodo, para que se visualice, voy a pedirle, que salga debajo de Sebastián, entonces, en vez de poner right off, le vamos a poner, below, o sea debajo de Marco, vamos a ver si lo logramos, y en efecto, ahí salió debajo de Marco, ah pero yo no lo quería, debajo de Marco, lo quería debajo de quién, de Sebastián, entonces cuando le, como le cambio el nombre, ya ahora sale, debajo de ahí, ah que no lo quería, debajo de Sebastián, lo quería debajo de Raymond, entonces, le ponemos Raymond, entonces cuando compilo, sale debajo, esa figura, si me entienden, la idea de los nombres, pueden ponerle cualquier nombre, pero es un referente, para poder colocar, las figuras, sin tener planos, o jugar con un plano cartesiano, también podemos usar, el X shift, y el Y shift, que fue el que les expliqué antes, para poder manipular la posición, no sé si hay dudas, preguntas, bueno, hagamos otra cosa, salgámonos, vean que estoy escribiendo, dentro del mismo ambiente, veía en Tix Picture, en Tix Picture, una de las cosas, que podemos hacer aquí, chicos y chicas, es que también, yo puedo construir las figuras, sin necesidad de hacer un O, ya ustedes vieron, que dice Yodito, y dice Nodito, pero también, normalmente, yo podría escribir, por ejemplo, dibujar, yo puedo poner dibujar, y bueno, ya por defecto, Overleaf me genera algún código, pero le voy a pedir, dibujar algo, por ejemplo, una de las cosas, que a veces preguntan, o quieren dibujar, cuando hacen el proyecto, es un rectángulo, sencillo rectángulo, entonces yo voy a, el comando es esto, es muy sencillo, voy a dibujar, un rectángulo, que vaya a ser blue, si un poco loco, solo blue, significa que el borde es azul, recuerden que si les pongo, fill, igual a blue, significa que, el interior es azul, es una diferencia importante, entonces, va a ser un rectángulo, de color azul, y, voy a usar este código, que este, es muy parecido a TIC, pero ahora es más grueso, vamos a dibujar un rectángulo, que sea más grueso, y funciona con pares ordenados, por ejemplo, si coloco 0,0, esa va a ser, este vértice, voy a dibujárselos, para que me entiendan, me voy a poner, la palabra rectángulo, y eso significa, que el vértice, que está inferior, izquierdo a su pantalla, va a ser el 0,0, y esto que voy a colocar, después de la palabra rectángulo, va a ser el vértice, superior derecho, entonces, voy a dibujarlo, para que ustedes, me sigan, entonces, y le ponemos, como en todo código, el punto y coma, vamos a compilar, para que ustedes lo dimensionen, entonces, ahí vean que salió atravesado, ¿verdad? salió atravesado, pero observen, que ahí está el 0,0, 0,0, voy a marcárselos, es esta esquina, y, el 1,1, va a ser esta esquina, que está aquí, ¿estamos de acuerdo? entonces, yo no quiero que aparezca encima, esas figuras, entonces, lo que hacemos, es que lo voy a mover, no sé, unas 5 unidades, vean que esto, es 5 unidades en el eje X, y 0 unidades en el eje Y, pero aquí también, debo respetar lo mismo, 5 unidades en el eje X, pero una unidad en el eje Y, entonces, vean que esto, es pura geomersión analítica, entonces, observen que ahorita, vean donde quedó, ahí ya quedó, y me quedó como un palito, claro, porque, no lo manipulé adecuadamente, entonces, lo voy a escribir de nuevo, le vamos a poner, 2,0, y aquí, esta esquinita, le vamos a poner entonces, 2,2, para que lo logren interpretar adecuadamente, vamos a ver si ya salió, ay no, no salió esto, sería, ah, es que le puse 2,2, tengo que moverme más, vamos a ponerle 3,2, tiene que haber una diferencia, en el eje de las X, y no, no va a igualar nada, bueno, ven ahí, 2,0 es esta esquinita, y 3,2 es esta esquinita, un último movimiento, 4,0, y aquí le vamos a poner 5,2, entonces, para que vean, cómo trabajan las coordenadas, ahí están, ahora sí, 4,0, estos 4,0, y aquí, sería 5,2, muy bien, dudas, preguntas, hasta acá chiquillos, profe, qué pasa, si digamos, como tipo, después de un nombre, por ejemplo, en la línea 25, después de Rayman, ponemos entre paréntesis, otro nombre, aún así, uno lo puede llamar, por ese otro nombre, sin quitar Rayman, sin quitar Rayman, no, va a dar error, va a dar error, se confunde, y explota su máquina, ok, no lo haga, malo, pavo, pavo, decía mi mamá, entonces no lo haga, solo un nombre, nada más, bueno, a veces uno le ponen dos nombres, sí, pero solo un nombre, con el que más le llaman a sus amigos, ok, dice Carlos, y Priscila, que están en una misma sesión, que si funciona con un rectángulo, sí, funciona, bueno, ya lo hemos visto, con círculo, y rectángulo, verdad, nada más, pero que me acuerde, solo con esos dos, ya si usted quiere construir, otra figura, tenés que darle, o dotarle, de sus pares ordenados, o usar la función polígono regular, para que ya sea un polígono regular, como los que hicimos antes, verdad, entonces, por el momento, solo círculo, y rectángulo, hasta no me acuerdo, ok, cualquier cosa, yo voy a revisarlo, de un gran año, muy bien, algunos me dirán, profe, dibujemos lo más sencillo, que es lo más sencillo, a veces, algo tan sencillo, es dibujar un triángulo, una figura que cierre, con ciertas coordenadas, entonces, para dibujar un triángulo, de hecho, es muy sencillo, porque por ejemplo, escribo un borde, se me ocurre, que sea, naranja, naranja, verdad, le vamos a poner, ya usamos VeryTick, ahora voy a usar UltraTick, y aquí, por ejemplo, a la par, voy a colocar las coordenadas, en las cuales, yo quiero dibujar, mi triángulo, vamos a usar el 4,0, que lo teníamos antes, eso significa, vamos a ver, ese es un vértice, está en 4,0, luego, otro vértice, está en dónde, 6,0, y el otro vértice, por ejemplo, le vamos a poner, que esté, no sé, de 5,5,2, y, esto, genera 3 vértices, voy a colocar, el punto y coma, entonces, vean que cuando yo compilo, se va a generar, exactamente, un triángulo, que es el que está, en color naranja, pero vean que no cerró, yo ocupo que, que cierre el triángulo, entonces, lo que se usa, para cerrar la figura, que no necesariamente, es un triángulo, es la palabra, la palabra ciclo, entonces, eso, le permite a Tix, entender que quiero, que termine el ciclo, puedo cambiar los vértices, sí chiquillos, aquí puedo hacer, por ejemplo, 7,0, se me ocurre hacer, no sé, 7,3, y puedo dejar, un vértice ahí, queditito, y yo quiero, que vean ustedes, cómo, la figura va cambiando, entonces, vean que se genera, en tiempo real, este, la figura como tal, igual, pueden usar la palabra nodo, para nombrar los nodos, verdad, pero bueno, ahí lo pueden, luego ver en el manual, le pueden poner los vértices, A, B y C, le pueden poner, colocar medidas, y algunos detalles, más al respecto, lo quieren rellenar, bueno, fill, y le ponemos aquí, el color gris, y recordamos, que el porcentaje, con un 50, significa, que yo quiero, un 50% de gris, que aparezca rellenada, nuestro triángulo, entonces, observen, que ahí tenemos, varias figuritas, al respecto, y sus condiciones, preguntas, esto es mucha materia, siempre, pero bueno, es parte de lo que les estamos, estamos viendo por acá, cómo se haría, para escribir, las medidas, cómo es eso, Carlos, o Priscila, explíquense, se refieren, a la longitud, me imagino, de los lados, a la longitud, de los lados, hay que usar un paquete, sí sé que hay un paquete, que usa, permite hacer la medición, pero, digámosle, que si no conozco el paquete, yo lo que hago, es esto, miren, yo llego, copio el código, de la línea 25, no sé, se me ocurre, y yo no pongo nodito, sino que sencillamente, bueno, le vamos a poner su nombre, vamos a ponerle, no sé, A, y entonces, voy a pedirle, bueno, vamos a ponerle C, entre dólares, punto y coma, entonces, yo lo que voy a hacer, es esto, chiquillos, voy a escribir, este, que en el par, cero coma, vamos a, vamos a batearlo, un vértice, era siete coma, cero, entonces, voy a pedir, que en siete coma, cero, vamos a ver si era así, bien, sí, voy a pedir, que en siete coma, cero, me escriba C, vamos a ver si era así, chiquillos, vamos a colocar aquí, a ver si me lo hace, en siete coma, cero, me salga la letra C, bueno, aquí no la veo, ¿quién sabe que se hizo la letra C? yo creo que era no de AT, vamos a ver si es la palabra correcta, vamos a probarlo acá, ajá, muy bien, eso es, entonces, si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, la letra C, ponen no de AT, y eso significa, que en siete coma, cero, vamos a escribir, o que aparezca la letra C, aquí en símbolo de dólar, igual, creo que entre paréntesis cuadrado, lo que les decía antes, este, yo lo quiero, yo lo que lo quiero, es un poquito más abajo, entonces, podemos escribir, x shift, no, más abajito sería, y shift, ¿verdad? y le puedo colocar aquí, cero coma cinco centímetros, no lo quiero para arriba, como lo quiero para abajo, se lo puedo colocar negativo, vamos a ver si funciona, de esta manera, en efecto, muy bien, hay uno guatanteando, ¿verdad? porque a veces, pues, esto hay que trabajarlo, pero observen que aquí, ya nos queda, menos cero coma veinticinco centímetros, más abajo, muy bien, vamos a ver, muy bien, profe, dígame, Dayler, y para que salga, digamos, como tipo, ¿cuánto mide un lado? ah, eso sí le quedó mal, ah, ok, ok, sí sé que hay otra librería, pero cualquier cosa, yo se las paso, tanto al profe Marco, como al grupo mío, para, para que se saque la dimensión, ¿está bien? ok, correcto, al inicio les decía, que es que esto, mire, este paquete tiene, 550 páginas, no las he visto todas, y después el otro paquete, el de gráficas, tiene como mil páginas, entonces, es mucho, mucha información, y, y hacemos lo que me acuerdo, y lo que tenga apuntado por aquí, entonces, pero puedo averiguarles con mucho gusto, no se preocupa, muy bien, para ir terminando, chiquillos, y ya para hacer algo bonito, y para adelantarles, vean, les voy a ayudar con la guía nueve, lo último que vamos a ver, bueno, nos faltan dos cosillas, vamos a ver, una de las cosas últimas, que vamos a ver, es hacer gráficas, uno puede dibujar, la ethics, no está diseñado, para graficar, con toda la mesura, con toda la precisión del mundo, pero, este, podemos hacer gráficas interesantes, a nivel polar, o a nivel, este, como se llama, a nivel de, por decirlo de una manera, entonces, lo que voy a hacer aquí, para hacer una nueva sección, es la sección de gráficas, vamos a hacer, unas grafiquillas, y también de paso, les voy a ayudar, con la primera parte, de la tarea, por ahí dice Carlos, perdón, que si puedes pasar, la sección de figuras, y voy a pasarle, la sección de figuras, con mucho gusto, igual para todos, verdad, por si están interesados, en general, en gestionarlo, igual, como les dije, la clase pasada, si alguno quiere, todo el código, yo se lo puedo pasar, con mucho gusto, ahí se lo pasé, verdad, chiquillos, fíjense, a ver, es copiar y pegar, verdad, o si lo quieren, estar implementando, bueno, entonces, vamos a hacer las gráficas, una de las cosas, perdón, que podemos hacer, con las gráficas, es, empezar, igual, con un, Beijing Tix Picture, cuando veamos, GeoGebra, igual, es muy importante, GeoGebra, exporta las gráficas, pero no utiliza, el paquete Tix, utiliza el paquete, como se llama, PG Plots, entonces, es otro tipo de estilo, pero, se les puede explicar, para, para ese chance, entonces, voy a dibujar en Tix, pero cuando usen GeoGebra, usa PG Plots, ya eso es otra clase, aparte, sobre todo esto, entonces, bueno, igual, vamos a hacer grafiquillas, si ocupan que retroceda, o explicarles algo, usted me dice todo, profe, usted podría enviar todo el código, es que Zoom, a cada rato me saca, claro que sí, yo le voy a pasar todo el código, desde el document class, hasta, ¿cómo se llama?, hasta el, hasta el, hasta donde vamos, pues, muy bien, entonces, voy a pasarle, todo eso a los chiquillos, ¿verdad?, dice que mi mensaje es muy largo, ¿qué tirada?, no puedo pasar todo el código, bueno, ahí, lo que voy a hacer es, sí, es que dice que es muy largo, vamos a ver, sí, muy largo, entonces, voy a ver si lo hacemos así, voy a pasar, o pasamelo, pasamelo a mí al telegram, y yo se los paso a ellos, ah, ok, perfecto, sí, es Fernanda, Fernanda, ¿estás conmigo o estás conmigo? Estás, Fernanda es alumna mía, ok, entonces, vamos a pasártelo al telegram, a Marco, vamos a buscar a Marco, Marco, y se lo voy a pasar por tele, qué bárbaro es un, ¿verdad?, cuando uno puede pagar, entonces, le pone, le pone un límite a uno, qué barbaridad, Marquito, ahí te lo pasé, ok, pero bien, ya se los paso chicos, muy bien, entonces, se lo pasé a Marco, igual, lo voy a pasar al grupo, al grupo mío, para que lo tengan ahí todos, muy bien, aquí tengo el grupo, y entonces chicos y chicas, ahí les pasé el código, que llevo hasta el momento, excelente, muy bien, entonces, vamos a hablar de gráficas, que era lo que estábamos, ¿verdad?, estábamos en grafiquillas, entonces, vamos a hacer la primera, la tarea, para poderles ayudar aquí, chiquillos, con, o de lo que se trata, una de las cosas, que podemos hacer, con, el ambiente de Tix Picture, es controlar el, la escala, ¿verdad?, hay muchas formas, de controlar la escala, de cómo se vea, cómo lo hacían con figuras, entonces, yo por ejemplo, puedo colocar aquí, una escala de una unidad, para que haya por defecto, un centímetro, entre cada uno, de los pares ordenados, que ustedes construyen, entonces, vamos a dibujar, este bandidillo, esta gráfica, voy a ponerle aquí, un new page, nada más, en la línea 33, pero es para que, quede en nuestra página, lo que vamos a hacer, entonces, por aquí, estamos en gráficas, muy bien, entonces, una de las cosas, que uno tiene que graficar, que es lo que vamos a graficar, vamos a dibujar, tres funciones, que son la primera, la tarea, ya con esto, les doy un insumo, para que ustedes, salgan el resto, y entonces, aquí, este, funciona así, voy a hacer, lo siguiente, vamos a dibujar, primero, un eje cartesiano, entonces, voy a dibujar, en coordenadas rectangulares, entonces, vamos a hacer esto, primero, voy a construir una malla, no es necesario, pero en la tarea, hay una malla, entonces, en la tarea, hay como una, es una malla, una malla, es malla, verdad, entonces, creo que la malla, que viene por ahí, es esta, funciona como el comando rectángulo, voy a pedir, que me dibuje una malla, desde menos 0.1, a menos 1.1, y ponemos, grid, la malla, y el extremo de la malla, va a ser el punto, 3.9, coma, 3.9, muy bien, aquí ponemos el punto y coma, cuando yo compilo esto, lo que estoy construyendo, para que ustedes lo perciban, observen que aquí, está, esta mallita, vean que no está completa, claro, porque yo le puse 3.9, 3.9, pero si Rayman, le pone 4, coma 4, significa que el extremo, este extremo, que está aquí, va a cerrar en 4.4, lo ven, entonces, por defecto, se los puse en 3.9, porque en la tarea, no viene cerrado, entonces, para ayudarles, con esa parte, muy bien, todo bien aquí, con la idea, de lo que es la malla, esto es malla, no sé si es la traducción correcta, el grid, o grid, ahí me ayuda, bueno, ahora sí, ya tengo la malla, que vamos a hacer ahora, voy a construir el eje X, como se hace, voy a dibujar, vean que todo es lo mismo, dibujen, que voy a dibujar, como es el eje X, me interesa que tenga una flecha al final, entonces pongo línea, y este comandito, se acuerdan, que es para ponerle una flechita, ahora, como vamos a hacer eso, entonces voy a hacer una recta, vamos a hacerla, por ejemplo, se me ocurre, 0.2, 0, línea a línea, y que termine, por ejemplo, en 4.2, 0, punto y coma, entonces, vamos a ver si me entienden, esto que está aquí, la idea es que me construya, esta línea, ¿verdad? que va a ser el eje X, voy a compilar, para percibir, que fue lo que se hizo, vamos a ver, dice que ese es el eje X, si está bien, ese es el eje X, perdón, si lo ocupaba más arriba, no se ve muy bien, entonces, voy a usar la palabra TIC, ¿se acuerdan? Entonces, como para que se haga un poquito más gruesa, entonces, listo, ahí está la flechita, que va a ser el eje X, ay, pero, ay, ¿qué es lo que pasa? nos piden que aparezca X, al final de la flecha, entonces, cuando eso hacen, vean que esto es lo que, voy a hacer una recta, que fue lo que hicimos antes, yo voy a escribir la palabra NODE, ojo, y voy a escribir, después de esos paréntesis cuadrados, la palabra O, perdón, la letra X, eso significa, que al final, de esta flecha, debería aparecer una letra X, ah, ven, ahí está, pero, el mismo problema, la condenilla flecha, o la condenilla letra X, no aparece, exactamente, separada, de la flechita, entonces, voy a escribir la palabra RIGHT, o le ponen X SHIFT, o X SHIFT, igual a algo, yo le voy a poner RIGHT, para que conozcan algunos comandos, que me va a permitir, que aparezca, a la derecha, lo ven, entonces, ya tenemos ahí, eso, el eje X, dudas hasta acá, chiquillos, o preguntas, ¿cómo se puede hacer, para que la cuadrícula, sea más grande, bueno, malla, no sé, ah, la malla, ¿en qué sentido? ¿crees que se extienda, más para acá, más hacia la derecha, o como, Deiler? Sí, más hacia la derecha, digamos, sí, mira que, veas, véalo aquí, como, como coordenadas, ves que aquí está 3.9, ah, ya, 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 ok, pero, yo le pongo 5, significa que me muevo 5 unidades en el eje X, entonces, mira cómo cambia, lo que pasa es que ya tendría que extender, la línea del eje X, ¿verdad? Ves, son 1, 2, 3, 4, 5 rectangulitos, ¿verdad? Son 5 columnas, entonces, como para que me entiendas, ese 5 me dice la cantidad de columnas, pero ahorita ocupamos solamente 4, para que quede como el eje X, o la letra X quede antes de esas columnas, entonces yo le pongo ahí 4, 4, bueno, no compilé, ¿verdad? Si no compilo, pues no pasa nada, entonces, ve, le puse 4 para que hayan 4 columnas, claro, yo empecé en menos 0.1, y ese menos 0.1, es como estos piquitos, que se salen aquí, no sé si los ves, sí, entonces, eso es menos 0.1, pero puedes ponerle 0, ¿verdad? para que no tenga piquitos, eso solamente lo hice, porque creo que la tarea viene así, entonces, como para ayudarles, a comprender, qué es lo que se está haciendo, ¿todo bien? Chiquillos, preguntas, dudas, no tengan pena, ahora sí, voy a construir, el eje Y, ¿cómo debería construir el eje Y? Digámosle, el F de X, vamos a ver si ustedes me ayudan, de ideas, acá hablo como, la lógica, voy a dibujar, ok, una flechita, que sea gruesa, para sí, ¿cuáles serían los pares ordenados? Me interesa que aparezca aquí, para que ustedes me sigan, vean dónde está el cursor, me interesa que aparezca el eje para acá, vean que para el eje X, Rayman puso, menos 0.2, 0, 4.2, 0, y observen que, mantuve, en 0, lo que está en el eje Y, si yo quiero dibujar el eje, el eje, perdón, el eje X, si yo quiero dibujar el eje Y, debería mantener en 0, más bien, lo que está en X, para que ustedes, me sigan, podemos probar, como para batear, y vayan entendiendo, ¿qué quieren poner aquí, chequillos, ya con esa pista que les vi? ¿Qué se les ocurre? 5,0, 3,0, pueden batear, eso se trata, la clase de hoy, batear, pueden ponerle el número que quieran, vamos a echar un voluntario, Marco, ¿qué quieres ahí? Un par ordenado, para empezar, pongámosle 0, 0, 2, 0, 2, muy bien, 0, 2, ¿chequillos, otro? ¿Quién, alguien, 0, 2, no sé, alguien quiere otro valor, 3,1, ponga, 3,1, le voy a poner, punto y coma, recuerden, que es el eje Y, hace como una flecha, aquí está el 0,2, pero, ocupo que el inicio, no esté en 0,2, esté aquí, sí, como menos 1, ajá, exactamente, es más, batiémoslo, pongámosle 0,2, pongámosle 0,0, para que vean qué pasa, ven lo que pasó, ven donde inicia la flecha, no sería 0,0, sería que es, dijo Marco, 0,1, menos 1, vamos a ver, menos 1, o inclusive un poquito más abajo, como está el de la tarea, menos 0,0, menos 1,2, menos 1,2, pongámosle menos 1,2, para que inicie exactamente, aquí en el piquillo, ay, se pasó, se pasó un poquillo, menos 1,1, ven, la idea de esto, es que entiendan, que son puras coordenadas cartesianas, bueno, ya tenemos el origen, ahora, cómo acomodamos, la puntilla de la flecha, chiquillos, qué tendríamos que hacer, 3,1, ven donde apuntó, 3 unidades a la derecha, y una unidad hacia arriba, pero yo lo quiero aquí, ¿cuáles serían las coordenadas? ¿qué les ocurre? ¿será 3,1? vamos a ver, 0,5, no es, ahí escuché dos, 0,5, 0,4, decían por ahí, vamos a poner 0,5, a ver qué sucede, ah, casi, casi, pero, se pasó, ¿verdad? entonces, un compañero dijo 0,4, pongámosle 0,4, para jugar, ah, perfecto, y ahora lo mismo, yo quiero que aquí arriba, aparezca Y, entonces, ¿qué debería escribir? para que aparezca la Y, vas a poner un, un nodo ahí, a nodo, ajá, vamos a dejarlo en una posición, todavía no sabemos, y escribámosle aquí, Y, ¿verdad? entre dólares, muy bien, compilemos, a ver qué sucede, ay, pucha, sí, sí está bien, pero como que lo ocupo más arriba, ¿cómo será en inglés arriba? hay muchas, opciones, pero, no sería abajo, profe, más bien, porque, no es que está invertido esto, no, cuando uso right, sí hace caso, antes, ¿se acuerdan? es, es al revés, pero si uso right, left, y, las versiones de arriba y de abajo, en inglés, sí funcionan bien, ve que curioso, les doy una pista, abajo, entonces, si yo compilo, ven que me sale, ¿cómo? ya me sale ahorita, ¿lo ven? y, si lo quieren abajo, pueden poner below, inglés no es muy bueno, pero ustedes, ahí, me ayudan, ven, entonces sale abajo, aquí sí funciona bien, entonces, mejor usamos derecha, izquierda, arriba y abajo, ahora en sus respectivas traducciones, para que no tengamos problemas, todo bien, hasta ahí, chequillos, construimos ya los ejes, y una malla, muy bien, todo bien, dicen por ahí, si alguien quiere, ocupa el código, hasta el momento, me avisa, ¿no? bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una gráfica, de una función lineal, en la tarea, de tics, aparece la función identidad, en color rojo, en color rojo, es decir, f de x, igual a x, entonces, vamos a dibujar, la función identidad, voy a dibujar, tres funciones aquí, entonces, vamos a colocar, dibujo, ojo, paréntesis cuadrados, y vean cómo funciona, chiquillos, voy a escribir, el dominio, entonces, voy a escribir, dominio en inglés, y el dominio, de mi función lineal, según este contexto, va de 0 a 4, entonces, 0, 2 puntos, y un 4, entonces, vean cómo se dibujan, primero escribo el dominio, no importa si el dominio, lo ponen después o no, pero, yo les recomiendo el dominio, para recobrar todo eso, el dominio máximo, esas cuestiones, entonces, el dominio va de 0 a 4, ahora, ¿qué colocamos? cuando ya yo tengo aquí el dominio, este, vamos a colocar, vamos a colocar aquí, le puedo colocar un color, por ejemplo, puedo pedirle que salga de color rojo, creo que era así en la tarea, si era rojo, no me acuerdo, este, y luego, por acá, podemos escribir la palabra plot, paréntesis redondos, y aquí un punto y coma, este plot, significa que voy a graficar, usualmente, hay varias formas de hacerlo, pero llámale que una forma, de hacerlo es, bueno, se puede usar otro comando, no, usemos otro comando más fácil, para no complicarnos, hay varios, el comando es, después de colocar esto, ponemos plot, ¿verdad? podemos colocar paréntesis cuadrado, y escribimos lo siguiente, esto es un código, que me va a decir, que es lo que voy a dibujar, entonces, esto es como, como un código, yo le pongo que la identidad, de esta función, el nombre de esta función, es x, pero eso es nada más, una condición, que tiene tics, hay otras formas de dibujar, y aquí escribo la función, función, y entre llaves, escribo x, se supone que aquí, con este código, ¿verdad? un punto y coma al final, me define, o me va a graficar, la función identidad, vamos a compilar, para que ustedes lo vean, muy bien, lo ven, entonces, esto hace la magia, función x, me dibuja la función identidad, nada más, es que la otra forma, que lo voy a graficar, también es válida, pero, aquí es para que no se enreden tanto, muy bien, pero, por ejemplo, yo quiero decir, que la función identidad, entonces, podemos escribir esto, un nodo, como ya lo hemos usado, vamos a escribir un nodo, y vamos a pedir, que a la derecha, a la derecha del nodo, me escriba, lo siguiente, quiero que me escriba, entre dólares, bueno, me los tira dobles, entre dólares, yo quiero que me escriba, que f de x, es igual a x, entonces, eso significa, que en esta parte, me va a salir, f de x, igual a x, no sé si lo están viendo, ven, entonces, eso sería, la función identidad, ustedes aquí, pueden ponerle flechas, si ustedes quieren, chiquillos, guioncito, una línea, dos boquitas aquí, dos guioncitos, para que les dibuje flechas, dependiendo del contexto, entonces, por ejemplo, aquí se ven, pero son muy chiquititas, pero ahí está, si la gráfica, en su totalidad, es muy pequeña, le pueden cambiar la escala, a dos, para que la función, bueno, en la zona de graficado, sea más grande, ven que aquí es grandísimo, pero quedémonos con uno, que era lo que se percibía, a nivel del zoom, todo bien hasta acá, chiquillos, dudas, preguntas, dibujamos solo la función, la función de color rojo, muy bien, vamos a dibujar, la función, por ejemplo, seno de x, entonces, vamos a ver, si me siguen, dibujar, ven que el comando, siempre lo mismo, voy a dibujar, paréntesis cuadrados, que voy a dibujar, vamos a dibujar, pero de color azul, entonces, por ejemplo, voy a escribir la palabra blue, muy bien, ah bueno, voy a hacerlo en nuestro orden, para que vean que no altera, blue, y por ejemplo, voy a colocar dominio, o mine, verdad, y esto si es muy importante, voy a pedirle de 0 a 4, porque fue la zona, donde yo dibujé, entonces voy a pedirle de 0 a 4, y voy a pedirle, a esta función seno, que me dibujé, un círculo al inicio, un círculo abierto, y una flecha al final, entonces, ¿cómo escribo? recuerden que el comando es plot, le pongo un it, le pongo un nombre, por ejemplo, seno, y aquí escribo la palabra function, y entre llaves, voy a escribir, por ejemplo, el código, sería seno de x, y le voy a colocar, un punto y coma al final, exactamente, entonces observen que aquí, cuando grafico, ven donde sale la función seno, observen el círculo aquí abierto, y observen aquí la flechita al final, y ahí está la función seno de x, en el intervalo de 0 a 4, no sé si lo van viendo chiquillos, muy bien, supongamos que le quiero escribir, en la tarea tengo que escribirle el nombre aquí a la par, entonces, ¿qué tengo que hacer? bueno, lo mismo de antes, escribo node, le voy a poner el texto que aparezca a la derecha, y vamos a escribir entre, entre, entre llaves, ¿verdad? bueno, entre símbolos de dólar, que sea, bueno, como le escribimos f, pongámosle g, pongámosle g de x, igual a seno de x, seno de x, bueno, pongámosle sen, como el comando sen no existe, voy a encerrarlo entre un mbox, ¿verdad? eso no sé si lo han visto, pero le ponemos entre un mbox, sen, para que, me tire, como si fuera seno de x, y aquí tenemos la función, seno de x, repito, si no quieren un círculo, aquí pueden ponerlo en un asterisco, para que sea un puntito cerrado, y ahí está, la función con un puntito cerrado, eso depende del contexto, muy bien, ahí me falta una, pero, yo creo que así estamos bien, ¿verdad chiquillos? yo creo que así queda claro, para no alargar la clase, creo que se entiende ya como, como ir graficando funciones, ya la otra que la grafiquen es, y exactamente, ya lo último, para efectos prácticos, y ya para terminar la clase de hoy, para que no se nos vuelva tan larga, es que es demasiado, vean chiquillos, demasiado lo que hay, con solo tics, pueden graficar, pueden hacer, nodos, pueden hacer cosas, lo último que voy a usar, que es, este, lo más importante, para efectos ya prácticos, de la vida diaria, es Matcha, entonces, Matcha, es, una página web, que me permite dibujar, muchos profes, tal vez en la práctica, me han dicho, profe, es que yo quiero, o colega, este, yo quiero, una tabla de signos, y yo quiero la tabla de signos, o yo quiero un gráfico de barras, o yo quiero algo, pero tal vez no sé usar tanto tics, entonces, yo lo que hago es que, aquí están viendo mi página web, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, yo lo que hago, es que los redirijo, a este sitio, que se llama, Matcha Online Editor, este Matcha, bueno, es como la piedra angular, de, de salvarnos, en todas las tandas, porque nos permite dibujar, y generar el código látex, entonces, voy a dibujar acá, el código se genera, lo copio, y lo pego, y me tira, todo lo que he hecho, pero, un poquito desordenado, pero funciona, entonces, ya yo les voy a pasar, les voy a pasar, este, por Zoom, les voy a pasar por el chat, el sitio web, de Matcha, que es muy útil, aquí se está cargando, vamos a ver, si lo logran visualizar, ustedes me dicen, ahí si se ve algo, ven que aquí hay hecho, aquí tengo cosas, que ya yo he hecho, por ejemplo, alguien, no sé, un compañero me pidió, profe, es que yo quiero hacer, la división sintética, con números complejos, y aquí está hecha, pero lo hice dibujado, aquí es un taller, de topología, que estoy trabajando, entonces, ven que yo dibujo, y genera el código, pues todo esto, que ustedes ven acá, yo lo he dibujado, y se genera el código, como tal, voy a hacerles una explicación, muy rápida, porque en realidad, es muy intuitivo, pero para que ustedes, entiendan, cómo funciona, entonces, en la práctica, chiquillos, y chiquillos, y marco, yo me voy, por ejemplo, este es, bueno, este es mi Matcha, verdad, entonces, yo lo que hago, es que por ejemplo, quiero generar un dibujo nuevo, entonces, yo lo que hago, es que le doy, le doy Enter, llámole a la página en blanco, el final puede ser, y aquí hay una opción, para poder insertar gráficas, le doy click, y aquí hay una opción, que dice graficar áreas, esto también se puede graficar, pero no genera código TIX, hasta el momento, verdad, y aquí por ejemplo, se genera una cuadrícula, entonces, por ejemplo, voy a hacer algo rápido, para no alargar mucho la clase más, voy a hacer una tabla de signos, entonces, por ejemplo, yo aquí llego, y juego nada más, con los nodos, tal y como lo ven por acá, entonces, yo por ejemplo, puedo generar esta línea, puedo darle control C, control V, verdad, o copiar y pegar, como ustedes lo harían en un pane, en otro sitio web, y por ejemplo, aquí tengo esta opción, cuando uno ve tabla de signos, recordamos, voy a darles un ejemplo, vamos a borrar esto, aquí hay una opción, para generar código látex, entonces, por ejemplo, aquí se genera una cajita, y se me ocurre, que yo les digo a ustedes, que me hagan la tabla de signos, verdad, para X menos uno, por X más uno, ¿qué significa eso? quiero saber en qué intervalos, esta función es mayor que cero, muy bien, ¿alguno se acuerda cómo, qué es lo que hace uno, con la tabla de signos, no sé si lo han visto, en mate general, para resolver esto, con fundamentos, de matemática, ¿qué es lo que construye el profe? ¿qué es lo que construye el profe? después hacía otras líneas, ah, hacía tres líneas, muy bien, muy bien, hacía tres líneas, entonces, ve que lo estoy haciendo dibujado, chiquillos, y la idea es acelerar, todo lo que hemos visto, para efectos de otras cosas, entonces, aquí llego dos líneas, ajá, ¿cuántos me dijiste señorita? ¿tres? Creo que sí son tres, sí, creo que sí son tres, es como una para el uno, una para el menos uno, y una para el cero, si no me equivoco. Así puede ser. Sí, y creo que también había unos, para los infinitos, ¿no? Ah, muy bien, entonces una línea, entonces, entonces la compañerita dice, pon aquí el uno, ah, por aquí va el uno, era así. Siento que sí, no recuerdo muy bien. Ya dice que siente que sí. Así chiquillos, vamos a ver, está bien la idea, y algo me falta, algo mencionó la compañerita, que eran los infinitos, ¿verdad? Creo, y vamos a colocarlo por aquí, por aquí hay una, yo tengo que poner menos infinito, entonces vean qué bonito, yo pongo menos, bag slash, y se invoca el código látex, pongo infty, que era el código, para el infinito, ah, por ahí está, entonces observen que aquí tengo el menos infinito, y este, miren, yo nada más control C, control V, llega un poco propio por acá, por aquí tiene que estar el más infinito, ah, más infinito, y luego, ¿cuál era el cuento? Chiquillos, había que meter un cero, depende del profe, lo explica diferente, en los libros de texto, pero, había que poner un cero, ¿dónde era que se hacía cero X menos uno? ¿Quién se acuerda? ¿Era aquí? ¿O no? ¿O era aquí? Uno. Uno, como un bingo, chiquillos, muy bien, ahora sí, ahí tenemos el cero, entonces, si no es gallo o gallina, este bandido se hace cero por acá, ¿verdad? Entonces, vean que, lo que les quiero explicar, es que, estamos haciendo una tabla de signos, la estamos construyendo en tiempo real, y se va a generar el código, ahora, también hay otra cosa importante, aquí nos faltaría una fila, porque esa última fila, ¿cuál era el cuento? La última fila, chiquillos, ¿para qué agregamos una tercera fila? Es lo que queremos visualizar ahí. Vean lo que estoy haciendo, quiero que vean que estoy extendiendo los nodos, y ya tengo, esta información. Bueno, esta fila es para saber, dónde es positiva, a mí me interesa, dónde esto es, mayor que cero, yo quiero visualizar, dónde eso es mayor que cero. Voy a hacer un copiado, porque el original era, el que está aquí arriba, pero aquí, va a aparecer la multiplicación, de esos dos factores. Bueno, aquí tengo x menos uno, después uno puede alargar todo esto. ¿Cómo se rellenaba esta fila, chiquillos? Antes de cero, ¿cómo era? ¿Cómo pone uno? Menos, más, algo así era, ¿verdad? Bueno, repasa, ah, bueno, ahí me escriben en el chat, ¿qué pusieron en el chat? Con menos, dice Carlos, muy bien Carlos. Entonces, tenemos menos, luego que aparece por acá, menos, y después del cero, más, ¿verdad? luego, aquí sería después de este cero, como no hay ningún menos, delante de la x sería más, aquí sería más, ¿verdad? Y, por aquí sería entonces, menos, entonces por aquí podemos colocar, un menos, y luego hay que rellenar esto, ¿verdad? ¿Cómo se rellenaba, menos por menos? Sabemos que eso es, más, luego más por menos, sabemos que es menos, y el más por más da más, entonces ya sabemos que estos dos, columnas extremas son más, y estas columnas de aquí, va a ser, negativo, como me interesa cuando es positivo, uno en los libros de texto, le gusta, rellenar, ¿verdad? Entonces, vean que yo podría construir un rectángulo, podría construir un rectángulo, lo ajusto, y lo puedo pintar, por ejemplo, de color naranja, para llamar la atención, ¿lo ven? Entonces uno puede construir material, y llamar la atención, colocando capas, por ejemplo, entonces ya sé que aquí, se vuelve positivo, en ese intervalo, ahí uno puede poner luego, la respuesta, ¿verdad? Que de menos infinito, menos uno, unido, de uno más infinito, pues tenemos que esta cuadrática, o esta diferencia de cuadrados, o este polinomio como tal, pues es positivo, y aquí pueden ponerle colores, vean que aquí pueden poner colores, pueden hacer muchas cosas, no nos da tiempo para todo, lo importante es que aquí dice tics, y en tics, yo toco esta flecha, y le pido, que me copie todo esto, este, a la zona, a la zona, al clipboard, se me va a dar el nombre de la traducción, bueno, hace una captura, una copia del código, se copió el código, Rayman se va, a donde estábamos, ¿se acuerdan? Estábamos aquí en el Overleaf, y inmediatamente, lo que hago es que le doy control V, y se genera todo el código, en tics, compilemos, para ver si sale la tabla de signos, y en efecto, chiquillos, ahí está la tabla de signos, bien bonita, a punta de código, de tics, ¿qué les pareció? Rapidito, ¿verdad? Bueno, el matcha es genial, para algunas cosas, ¿verdad? Y también de, rescatar que, que hacerlo, de hacer todos los dibujos en, con tics, pues esto, es todo un arte, ¿verdad? Es que, hay que aprender como todo, pero que sí, y llenarse muchas veces de paciencia, ¿verdad? Y probar, y probar, hasta que ya uno, pues, tenga la experticia, igual como dice Rayman, es tanta documentación, que uno no, es casi imposible, abarcarla toda, y poder ver todo, ¿verdad? Exactamente, pueden guiarse con los manuales, pueden buscar en internet, lo importante de acá, como le decía yo a Marco, es, que ustedes tengan, ¿verdad? No se aprendan el código, ¿verdad? Que hay cosas que ya yo he usado muchas veces, pero lo importante es que ustedes, puedan buscar, que sepan buscar, ¿verdad? Que, que no digan que no puedo, más bien, sí puedo, y lo pueden encontrar, y porque esto está, miren, hasta para tierra para arriba, en inglés, francés, y en las guías, para que ustedes sepan, vienen unos videos, paso a paso, no solamente se queden con la clase B, vienen un paso a paso, de todo esto, porque, literalmente, esa semana, y la que sigue, seguimos con todo lo que es Dix, ¿verdad? Propiamente. Dice Carlos, que si ahí mismo se pueden graficar funciones, se pueden graficar, pero, este, no me genera código, de hecho, quiero que quede la prueba, porque tal vez, alguna otra persona usuaria, que vea este video, no sean solo ustedes, me, tengan esa duda, de hecho, lo intenté, no sé si ya lo arreglaron, pero, ven aquí, yo le voy a, voy a poner, ven, función plot, le pongo dibujar una función, ven ahí la funcióncilla, y, yo le doy, bueno, esta es muy violenta, pero, pongámosle ahí una función más decente, ven, por ejemplo, 4 por seno x, ¿verdad? Este, le voy a dar ok, ya me grafica la función, ya me grafica la función acá, ¿lo ven? Pero, este, no me permite generar código, o sea, si ya, si yo toco la función, no hay manera de que me genere código, o sea, ella misma no me lo permite, si toco aquí esto, no, no me permite, entonces, para Carlos, y creo que era Priscila, que están por ahí, este, no, no hay forma, entonces, todavía no han logrado eso, si no sería, pues, genial, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, chiquillos, más bien, muchísimas gracias, se nos alargó la clase, con tanto detalle, pero bueno, espero que, que valga la pena, ¿verdad? todo, todo lo poquito, que se puede hacer, dentro de todo el umbral, que tiene TIX, el paquete, como tal, bueno, entonces, estamos en contacto, se cuidan, pura vida, hasta luego, chicos, chicos. Gracias, chicos, a todos, nos vemos el jueves, chau, chau. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Gracias, profe, adiós. Buen día. Chau. Daler, dime. Profe, ¿será que me puede poner la línea, creo que era como la 37, un momento? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a compartir, bueno, voy a dejar de grabar, nada más. Es que, vieras que aún ahí, me está dando error, pero no encuentro el porqué. Un toquecito, mi estimado, vamos a ver. Stop, el golpe.